Bienvenidos una vez más a Universo The Witcher, vuestro canal, valga la redundancia, dedicado al universo de The Witcher totalmente en español. Sé que hemos estado algo inactivos en el canal, pero si la vida nos da algo más de margen, os prometemos que volveremos con el ritmo asiduo que teníamos hasta estas últimas semanas. Dejando de lado las disculpas, como habréis comprobado por el título del vídeo, hoy hemos hecho una clase de recopilatorio cronológico de todo lo que sabemos acerca de la serie de The Witcher que está produciendo Netflix, gracias a nuestros compañeros de leak de Reddit de The Witcher que han hecho varios recopilatorios encomiables, si os digo la verdad. Pero ahora sí que sí, comencemos con el vídeo. Empezando desde las fases más prematuras del proyecto, hemos de irnos al mes de mayo de 2017, donde Playteach Mage, a través de un comunicado de prensa, confirma que Netflix está produciendo una serie live action sobre el universo de The Witcher. Junto a la nota de prensa, se confirmaba que los productores principales de la serie serían Sin Daniel y Jason Brown, conocidos por producir la serie de ciencia ficción The Expense. Además, también estarían involucrados Jerick Sawko y Tomasz Pajinski, así confirmando que la realizadora de efectos especiales polaca, Playteach Mage, estaría involucrada en la obra. Recordemos que Playteach Mage, además de hacer efectos especiales de todas las introducciones de los videojuegos de The Witcher y el trailer de Cyberpunk 2077, también ha trabajado en efectos especiales como los de Wonder Woman, e incluso han tenido una nominación a los Oscars y han recibido un premio FAFTA. Pero esto no es todo, ya que también se confirmaría que el propio Tomasz Pajinski dirigirá un episodio de la serie como mínimo cada temporada. Recordemos que esto es algo normal en las series como Juego de Tronos, donde cada capítulo tiene un director diferente que le aporta a la obra una sensación acorde a lo que quiere transmitir este capítulo en concreto. Dando un pequeño salto hasta el 8 de diciembre de 2017, nos enteraríamos a través del medio Barretti que Lauren Seasrich sería la showrunner de la serie. Para poneros en contexto, Lauren es una conocida showrunner estadounidense que ha trabajado en series como Daredevil, The Defenders o La La Oeste de la Casa Blanca. A partir del momento que se anunció que ella guionizaría el piloto de la obra, la showrunner nos iría informando a nosotros los fans sobre cualquier novedad acerca de la serie. Ahora, entre el mes de diciembre de 2017 y febrero de 2018, Lauren terminaría al describir el primer borrador de lo que sería el capítulo piloto de la serie. Este primer borrador constaría de unas 78 páginas en su totalidad, lo cual la propia Lauren tachaba de demasiado largo, así que aseguró que lo acortaría un poco para que tuviese un equilibrio justo tanto con los arcos de los personajes como a la historia que se quiere introducir. Ahora, ubicándonos en marzo de 2018, a través de su cuenta oficial de Twitter, Lauren confirmaría que le había enviado el segundo borrador del piloto a Netflix, y que dicha empresa le había dado el visto bueno, lo cual es bastante positivo para el desarrollo de la obra. Pasando al mes de abril de 2018, llegamos a uno de los puntos de inflexión del desarrollo de la serie, ya que de nuevo, a través de su cuenta oficial de Twitter, Lauren nos desvela a todos los fans que se ha reunido en Polonia con el mismísimo Andrés Sapowski, escritor de la saga de Geralt de Rivia. La showrunner afirmó que el escritor polaco estaba muy contento y excitado con lo que había visto, lo cual es una muy buena noticia si recordamos lo reticente que es con las adaptaciones de su obra. El 12 de mayo de 2018, haciendo ya un año de la confirmación de la producción de esta serie, se abre el The Witcher's Writer's Room, es decir, se hace oficialmente el equipo de guionistas que junto a Lauren escribirán los capítulos de esta primera temporada de The Witcher. Días después, especialmente el 25 de mayo de 2018, Lauren confirma que ha sido enviado un dosier con todo el arco de la primera temporada de la serie, obviamente recibieron el visto bueno. Y finalmente la noticia más destacada y también la más reciente, es que la propia Lauren, este 23 de junio, confirmó que dentro de muy poco empezará el casting de los personajes principales de la serie. A priori, el casting estaba programado para octubre, pero al llevar un ritmo tan eficiente, han podido adelantar el trabajo y comenzar antes con una de las facetas que más nos excita a nosotros los fans. Las pruebas del casting estarán supervisadas por Sophie Holland, una directora de casting conocida por realizar la contratación de actores para películas como Thor, El Mundo Oscuro y la serie Black Sails. Lo cual se hace muy curioso porque según esto, Sophie fue la encargada de contratar a Thatch McGowan, uno de los actores más reclamados por los fans, para encarnar al brujo Geralt de Rivia. Aunque también quiero dejar en claro que es una mera coincidencia, esto no quiere decir que este actor vaya a ser 100% el encargado de interpretar al lobo blanco. Bien, ahora habiendo finalizado la cronología hasta el día de hoy del desarrollo de la serie, vayamos con por ahora los involucrados en la obra. En primer lugar, en el equipo de guionistas tenemos a Lauren como la showrunner y guionista principal, eso ya lo sabemos todos. Otro de los guionistas más importantes es Beaudi Maggio, conocido por ser uno de los escritores de la exitosa serie Los Originales. Además, ha sido el encargado de escribir el tercer capítulo de la temporada. Junto a Beaudi Maggio, también nos encontraríamos con Dick Lande Barra, que también trabajó como guionista en Los Originales. Además, será el encargado de escribir el cuarto capítulo de la temporada, lo cual está compuesto por ocho. Continuando con los guionistas, podemos contar con Jenny Klein, conocida por ser productora de la primera temporada de Jessica Jones y Supernatural. Jenny será la encargada de guionizar el segundo capítulo de la temporada. Sneha Kurs es otra de las participantes en el equipo de guionistas. Ella se encargará de escribir el quinto episodio de la serie. Además, es una de las guionistas principales de la serie de Daredevil producida por Netflix, obra que le encanta a mi otro compañero del canal. Junto a Sneha Kurs, también nos encontraríamos con Hailey Hall, que escribirá el sexto episodio, y el señor Michael Otroski, que se encargará del séptimo capítulo. Lauren, nuestra querida showrunner, acabaría la lista de guionizando el octavo episodio, es decir, el último de la temporada. También hemos de recordar que todos estos guionistas fueron escogidos por Lauren a ciegas, es decir, ella leyó los guiones de cada uno sin saber previamente quiénes eran. Y habiendo finalizado la sección del equipo de guionistas, pasemos a los puntos claves de la serie. Por cierto, antes de nada, en la descripción os dejaré una lista con toda la información que os he contado, además, de forma más escueta. Sin mucho más que decir, sigamos con el vídeo. En primer lugar tenemos las hipnosis. Geralt, un brujo que se dedica a cazar monstruos genéticamente modificados, busca su lugar en un mundo donde a menudo, los humanos demuestran ser peores que las bestias. Sí, es curioso, pero no es que esté mal traducido, es que la hipnosis en inglés, como tal, está mal hecha, y es que no son los monstruos los mutantes, es Geralt el que ha sido modificado, aunque esto ya lo sabemos todos. Otro detalle que también sabemos, pero que ha de ser mencionado como punto clave, es que Lauren Rischrich es la showrunner de la serie. Andrzej Sapowski será un consultor creativo de la obra, cumpliendo un rol similar a George R. R. Martin en la serie de HBO Juego de Tronos, inspirado en la saga de canción de Hielo y Fuego. Hasta donde sabemos, la primera temporada de la obra constará de 8 episodios de unos 60 minutos de media cada uno. La serie se rodará mayoritariamente en Polonia y Europa del Este, para así reforzar el ambiente y la sensación de estar en un universo donde predomina la cultura y el paisaje eslavo. Si nada sale mal, y esperamos que no, la serie se lanzará a finales de 2019 o principios de 2020. Jaskier se llamará Jaskier en la obra y no Dandelion, que al parecer esta decisión ha hecho en furcera más de un fan anglosajón, pero bueno, yo personalmente me quedo con Jaskier, la verdad. El casting de la serie empezará pronto, pero el guión que se les dará a los actores no pertenecerá a la serie como tal, sino que serán situaciones al azar donde los personajes están involucrados. Una idea para evitar las infortunas filtraciones por Reddit. Lauren, cuando empezó a leer los libros, en primer lugar se leyó El Último Deseo, luego pasó a La Sangre de los Elfos porque le encanta el personaje de Ciri, pero luego de esto él se leyó La Espada del Destino, un orden un poco raro para leerse los libros, la verdad. Contando con esta serie, serían cuatro proyectos de Netflix en los que ha estado involucrada Lauren. Netflix estuvo buscando durante seis meses productores ejecutivos y un showrunner que se adecuase a los requisitos de la serie. Ya sea la gestión del presupuesto millonario o muchos equipos de producción dentro de la obra, como maquillaje, efectos especiales, atrezo, etcétera, etcétera, etcétera. En base a declaraciones de la propia Lauren, la serie hablará abiertamente de temas como el racismo y el sexismo, al igual que los libros. La serie no será un género de fantasía clásico, al igual que el universo donde se encuentra tendrá su propia identidad y esencia, gran parte de ella extraída de la cultura eslava. También esto lo sabemos a base a declaraciones de la propia Lauren. Los videojuegos como tal no tendrán demasiada influencia en la serie más allá de varios aspectos visuales, simplemente son una fuente más de inspiración. Los monstruos, al igual que los libros, serán específicos e importantes para la historia que se está contando, lo cual es de agradecer. Sapowski está encantado con lo que ha escrito Lauren, palabras del propio escritor. Además, se ha confirmado que se le ofreció un puesto como guionista, pero que éste lo rechazó declarando que él no era el guionista, él es escritor. Así que optó a un puesto más acorde a su conocimiento, es decir, supervisor creativo. El capítulo piloto durará más de una hora, pero menos de dos, aunque Lauren no descartó que cambiasen X aspecto del guión durante el propio roaje de éste. No obstante, hemos de tranquilizarnos porque esto es algo muy común en el mundo de las series. El proyecto desde su nacimiento ha estado supervisado y dirigido por productores polacos, como ya os habíamos comentado al principio del vídeo, pero según cuenta Lauren, están muy involucrados en la obra, lo cual ha relajado a más de un aficionado eslavo. Lauren ha admitido que mientras escribe cosas para la serie, escucha la banda sonora de los videojuegos. Para el casting se ha comentado que para los papeles principales se escogerán a los actores que más encajen con lo que quiere decirnos el personaje y todo su contexto. Sin embargo, se ha confirmado que para papeles menores se escogerán con total confianza actores y éstas de procedencia polaca o eslava. Y hasta aquí todo lo que se sabe sobre la serie. Para más información, no olvidéis suscribiros tanto aquí como en nuestras redes sociales. Y nada más. Un saludo y hasta la próxima.